Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Mmm, aquí nos hemos pasado. Buah, esto... Esto es Pic. Esto es Pic. La primera vez no se olvida nunca. La primera vez no se olvida jamás. Yo en plan... ¿Qué? ¿Qué? Aparte, aparte, es tremendo plot twist. Es tremendo plot twist. Eso no lo vio venir nadie. No sé. Muchas gracias. Viviremos con Chauce en algún lugar. ¿Qué fue ese grito? Esa era la voz de Krilin. ¡Kilin, ¿qué te pasó? ¡Kilin! Un horrible monstruo se ve una esfera extraña. Está muerto. ¡Kilin fue asesinado! ¡No, no, no, no!